Antes de todo, quiero saludar a todas las personas que se han inscrito para este curso y les agradezco mucho el interés que tiene en el curso y obviamente un agradecimiento a Claxo que ha creado reciente un grupo de trabajo sobre las epistemologías del sur, lo que significa que nuestro tema va a ser un tema muy trabajado por mucha gente de ahora adelante. Y por eso yo, a pesar de ahora dictar esta clase y volver más tarde con una u otra clase o dos más, no sabemos, estoy a disposición de ustedes para responder a preguntas que me hago. En este momento estoy a dictar la clase de los Estados Unidos, donde estoy en esta parte del año, en la Universidad de Madison, Wisconsin. No podemos hacer la charla en directo, pero hay medios para podermos, después en otro momento, responder a las cuestiones que me ponen. Y por eso vamos a dar inicio a nuestro curso. Entonces, ¿dónde partimos? Yo pienso que todos los procesos académicos, científicos, teóricos, intelectuales, muchas veces, parten de inquietudes, de malestar o de inquietudes. Y nosotros vivimos hoy en día una inquietud y un malestar, quizás fuerte. Y ese malestar tiene varias razones. Y yo voy a enumerar algunas de las razones que, a mi juicio, son las que crean este malestar. En primer lugar, nosotros acumulamos a lo largo de los últimos 100 años, mucho conocimiento científico, académico, en las diferentes áreas de las ciencias sociales. Mucho conocimiento en la llamada teoría crítica, pensamiento crítico, de diferentes orientaciones, con una presencia muy fuerte en el continente latinoamericano y centroamericano. Pero los resultados, cuando miramos los resultados de nuestras sociedades, tenemos que concluir que los resultados no son brillantes. O sea, que se acumuló mucho conocimiento, pero ¿cuál fue la utilidad de este conocimiento para resolver los problemas de nuestros países? Lo que vemos hoy en día es que domina, quizás, la parte, la versión más antisocial, más salvaje del capitalismo hoy en día, el capitalismo financiero. Vemos que el colonialismo ha regresado sobre varias formas, lo sabíamos con nuestras distinciones entre colonialismo y colonialidad, pero por veces parece que es el colonialismo histórico de otro tipo que está volviendo, obviamente, en nuestras sociedades. Cada vez más pueblos amenazados, desplazados, víctimas de violencia en nuestro país. Tenemos en Centroamérica algunos de los países con las tasas de homicidios más elevadas. Hoy mismo, que estamos celebrando, por supuesto, el acuerdo de paz en Colombia, al mismo tiempo, mis compañeros de La Huila, de Segovia, de Remedios y de Alcauca, me mandan mensajes sobre la violencia de paramilitares, sobre las masacres, en pleno proceso de paz. Para no hablar de otros países, sería demasiado largo nombrarlos, demasiado autoritarismo y violencia, una democracia que parece esvaziada, como habíamos visto reciente, en Brasil, con un golpe parlamentario judicial en un país que es la séptima economía del mundo y que se destinaba a ser, digamos, una potencia en el plan internacional. Y por eso, lo resultaba, estamos en un periodo realmente muy difícil de ver dónde están las alternativas. Para salir de esto, todo el conocimiento que acumulamos no parece muy fuerte para nos dar una salida. Y además, en el continente, este sentimiento es todavía más fuerte porque en la última década, la primera década del milenio, la más reciente, digamos, este continente pasó por momentos de política progresista, de movimientos sociales, del foro social mundial, donde nos dio la idea que estábamos entrando en un proceso de luchas más avanzadas, que llamamos ofensivas en la medida en que buscaban profundizar la democracia, la redistribución social, el reconocimiento de la diferencia y la diversidad. Pero de un momento al otro, pasamos en un país tras el otro, de Venezuela, Argentina, Brasil, de luchas ofensivas a luchas defensivas. Y ahora muchos de estas conquistas están en riesgo de ser perdidas. Por otro lado, el conocimiento académico que nosotros logramos, muchas veces en la universidad pública, de que hay una gran tradición en este continente, las universidades públicas están en gran dificultades. Por veces, sin el apoyo del Estado, por veces con lógicas corporatistas a dominar, por veces con la idea de que el conocimiento que tiene valor, tiene que tener valor de mercado, y por eso hay conocimiento que se protege, que se financia, pero lo de ciencias sociales y lo de las humanidades, como llamamos, no son financiados. Y por eso las universidades están subfinanciadas, por veces aisladas también socialmente, a pesar de que muchas de ellas están logrando encontrar formas de romper con el aislamiento. Esta es una de las causas del malestar. El otro, quizás, viene del hecho de que en los últimos 30 años, realmente los movimientos sociales protagónicos, sobre todo en el continente, pero no solamente en el continente, fueron protagonizados por grupos sociales que no estaban debidamente reconocidos en la teoría crítica eurocéntrica. Ya sabíamos antes el caso de las mujeres, que no estaban presentes, por así decir, en la teoría crítica, pero más tarde, obviamente, en tiempos recientes, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, son todos grupos, clases, categorías sociales, que estaban casi invisibilizados por la teoría crítica eurocéntrica y que, de una manera u otra, han sido protagónicos, con dificultades, como sabemos, como lo he mencionado ahora mismo, pero protagónicos en muchos de estos procesos y muchas veces con visiones, concepciones del mundo y de así mismo conceptos, en sus lenguas no coloniales, como el quechua, como el aymara, como el mapuche, por ejemplo, el guaraní, que no son conceptos coloniales y que tampoco se pueden traducir fácilmente por los conceptos que han sido utilizados por la teoría crítica eurocéntrica, la revolución, la reforma, el socialismo, clases, etc. etc. Entonces, esto nos ha causado una discrepancia, una distancia, digamos, entre lo que está en la teoría y lo que está ocurriendo en la práctica. Y eso nos ha dado también algún malestar. Un tercer factor es el hecho que, por la primera vez en la historia del capitalismo global, parece que el dinamismo del capitalismo se desplaza de occidente a oriente, sobre todo con el impulso del desarrollo de China. Esta es la primera vez que ocurre. China era, obviamente, un país muy importante en el comercio internacional hasta 1830, hasta la primera revolución industrial, pero después, por así decir, desaparecido y ha regresado en grande en las últimas décadas. Y eso ha creado un impulso extraordinario y que nos ha dado la idea de que una de las más falsas ideas de la teoría eurocéntrica del conocimiento occidental era que la idea de que el oriente era estagnado. África tampoco existía en la historia, como Hegel lo había dicho, y el oriente estaba estagnado. De repente, el dinamismo más grande del capitalismo global viene de China. Y eso nos va a obligar a mirar lo que está pasando en muchos países y vemos que hay ciencias sociales, conocimiento académico, que no es conocido en el occidente, que tiene otras referencias teóricas, y no solamente en India, por ejemplo, sino también en Malasia, en Singapura, en Indonesia, y muchos otros países, donde empezamos a ver otras maneras de hacer ciencias, las mismas ciencias sociales. Por ejemplo, en algunos casos, como el caso de Alatas, un gran sociólogo del oriente, sobre las posibilidades de articular, por ejemplo, el Islam con la sociología, con la antropología. Otras maneras de ver las teorías. Y eso todo también nos ha causado, digamos así, una idea de que el mundo, y que es una idea que me parece muy fuerte en mi trabajo, es que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Entonces, todo este malestar nos ha creado una idea de profundizar la crítica. Y hay dos maneras dentro de una... O sea, profundizar esta herencia de teoría, de conocimiento académico, científico, que quizás no está dando cuenta de la diversidad del mundo y que quizás tampoco, donde lo habemos desarrollado, no ha logrado los resultados que buscábamos. Además, a partir de teorías que muchas veces decíamos que eran teorías de vanguardia y que de hecho cuando las cosas no funcionaban como la teoría decía, decíamos que la culpa era de la práctica y no de la teoría. Y por eso, todo esto está cambiando de una manera muy grande y ese malestar debido a estas y otras razones, claro que no voy aquí, no tengo tiempo, nos han dado la idea que era necesario buscar repensar algunas cosas de toda esta tradición histórica de conocimiento científico, social de la modernidad y de encontrar otras soluciones y hay diversos caminos, digamos, por así decir. Uno, por ejemplo, ha sido de profundizar la crítica interna, una crítica a la ciencia moderna, a las ciencias sociales modernas, a partir de una crítica interna que además viene de muy lejos. Se hizo desde el inicio y luego en el siglo XVIII, por ejemplo, con Goethe, quizás los primeros críticos de la visión de la ciencia moderna desde una perspectiva interna, ¿no? Y por eso es una idea posible de criticar y de buscar, por ejemplo, una otra ciencia social más globalizada, con más atenta a la diversidad del mundo. Es una posibilidad y no voy a nombrar colegas que están buscando esta salida y yo mismo acabo de organizar un número especial de la revista de sociología de Inglaterra, Sociology, y que va a salir próximamente, donde esta crítica interna es bastante fuerte. Pero pienso que hay un otro camino y el otro camino es una crítica externa, es la idea de que quizás los cuadros teóricos necesitan de un otro tipo de crítica. Y esa crítica viene quizás de esta idea. Es que a la medida en que cada vez parece más claro para el conocimiento para la política que domina hoy en día en el mundo con esta agresividad global del neoliberalismo que parece que no hay realmente alternativa como se decía antes. O sea, la política se ha transformado en una epistemología en el sentido de que nada que se pueda hacer fuera de esta política es científico, es razonable, es posible, es utópico, se dirá, o no tiene cualquiera validez. Entonces, la política es epistemológica y por eso me parece, y ese es el camino que estamos siguiendo en las epistemologías del sur, que quizás necesitamos más que una crítica interna una crítica externa. Necesitamos de una interrupción epistemológica. La única manera de interrumpir la política, esta política, es interrumpir toda la base epistemológica en que está basada. Y por eso no necesitamos de una teoría más, una otra teoría revolucionaria, necesitamos de revolucionar la teoría. O como digo, no hay justicia global sin justicia cognitiva global. O sea, hay que mirar que este modelo epistemológico de la modernidad occidental, mismo el crítico, es un modelo fracasado, es un modelo que no es incompleto, como lo quiere Habermas, sino fracasado, porque es un modelo que asumió un monopolio del conocimiento riguroso, no dialogó con otros conocimientos y al contrario, los destruyó, creó lo que llaman un epistemicidio, y con eso se desperdició mucho conocimiento y obviamente mucha experiencia social, y muchos de los genocidios de la modernidad y de las masacres fueron realmente también epistemicidios, destrucción masiva de conocimiento que no coincidía con los objetivos de la modernidad capitalista, colonialista y patriarcal. Entonces, me parece que hay varias maneras de esta crítica externa que estamos buscando que se pueda hacer de maneras distintas y varios, obviamente, habemos trabajado de una manera o de otra de intentar hacer una crítica externa a todo esto, pero, por veces también nos ha parecido que esta interrupción epistemológica surge y es más eficaz y la crítica, digamos, profundizada a los cuadros teóricos epistemológicos de nuestro tiempo es mucho más eficaz para criticar como negativa, como diciendo lo que no se debe hacer, pero es débil en la construcción, lo que debemos hacer, lo que podemos hacer. Entonces, las epistemologías del sur parten de un poco de la idea de que la crítica está hecha. Hay que empezar de nuevo, digamos, a partir de esa crítica, hay que construir y eso es muy difícil como vamos a construir un otro marco epistemológico que sea distinto de la modernidad occidental y que va a llevar mucho tiempo, obviamente, a lograr, a conseguir, pero es que debemos empezar desde ya. Y dos ideas aparecen de inmediato como muy fuertes. La primera idea es que realmente si miramos un poco el mundo hoy en día, lo que quizás más global son las resistencias y las luchas que los pueblos, que los grupos sociales en diferentes partes del mundo tienen hoy en contra el sufrimiento injusto causado por el capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y esta idea de inmediato es una idea que tiene ya alguna diferencia, digamos, con el pasado de la teoría crítica en la medida que la teoría crítica fue mucho más fuerte en la crítica del capitalismo que en la crítica del colonialismo. Y ese es el mérito de toda la teoría de colonial donde tenemos personas muy fuertes como Aníbal Quijano, como Enrique Dusser, como Walter Miñolo y muchos otros que han hecho introducido el elemento del colonialismo, obviamente. Pero quizás es necesario también ver que el capitalismo no solamente opera junto con el colonialismo sino también con el patriarcado y que hay que mirar que realmente en muchas partes del mundo cada vez más las luchas son luchas que ven que luchas contra una dominación que articula estas formas de dominación donde está el capitalismo y el colonialismo y el patriarcado y por eso por veces las mujeres son muy fuertes en estas luchas y por veces de continente al otro los grupos diferentes grupos sociales luchan contra la misma empresa con la globalización del neoliberalismo con las grandes multinacionales que operan en el mundo con el capital financiero global por veces son los mismos sea la Goldman Sachs o sea una minera Barrick Gold o otra que están operando en diferentes partes del mundo entonces vamos a partir de que realmente lo que es muy importante es de mirar estas luchas y empezar por la idea que si quizás tenemos que partir la idea de que lo más importante es trabajar profundizar validar el conocimiento nacido en las luchas desde la perspectiva de los que luchan contra las exclusiones el sufrimiento injusto causado por capitalismo colonialismo y patriarcado porque realmente nuestras universidades nuestro conocimiento académico normalmente es un conocimiento que surge después de la lucha y después de la lucha el conocimiento válido es el conocimiento de los vencedores nunca el conocimiento de los vencidos o entonces es un conocimiento anticipatorio antes de la lucha la teoría de la vanguardia pero después la teoría se descola y se separa de la práctica y nada pasa con nuestro conocimiento académico entonces entrar en el proceso de luchas y en el conocimiento nacido en la lucha las epistemologías del sur son diferentes procedimientos para validar construir valorizar el conocimiento nacido en las luchas sociales por parte de los que luchan y resisten a la dominación capitalista colonialista y patriarcal y ese conocimiento de inmediato lo vemos que no es un conocimiento científico en las luchas sociales se movilizan muchos conocimientos por supuesto también conocimiento científico académico pero otros conocimientos entonces lo que debemos de inmediato es pensar que quizás en este nuevo marco epistemológico no hay un conocimiento con privilegio digamos abstrato epistemológico como el conocimiento siempre en abstrato lo más riguroso pero vamos a hablar de diferentes conocimientos de diferentes diálogos y el conocimiento científico eurocéntrico mismo el crítico no le gusta el diálogo porque parte del presupuesto que es un conocimiento separado un conocimiento más riguroso sino el único riguroso y entonces no un dialoga lo que hace muchas veces es transformar los otros conocimientos populares artesanales populares de las mujeres de los hombres de los movimientos campesinos urbanos en información para nuestras encuestas para nuestros sondeos para nuestras entrevistas y no es reconocido como conocimiento sino como información entonces empezamos que esta idea de la lucha es muy importante y si es la lucha que está en el centro de todo y el conocimiento que es nacido y que se desarrolla en la lucha entonces vamos a asistir a una idea de que el conocimiento académico que es valioso obviamente debe estar integrado con otros conocimientos y articularse con otros conocimientos llamo a eso las ecologías de saberes y que los criterios de validez no son simplemente los criterios de la objetividad como habíamos siempre dicho la objetividad de la ciencia etcétera etcétera sino también una visión pragmática que consecuencias tiene este pensamiento esta teoría que trabajo que utilidad con quien trabaja para quien trabaja o sea desde una perspectiva pragmática mirar las cosas las consecuencias y no tanto las causas digamos entonces esta es una primera idea pero cuando nosotros miramos que estas luchas son luchas que combinan capitalismo colonialismo y patriarcado vemos que desde la modernidad hubo una línea abismal yo no voy a entrar mucho en eso porque sé que mis colegas van a sobraer ese tema pero algunas cosas voy a decir es que esta línea abismal que desde la modernidad has creado dos mundos absolutamente inconmensurables el mundo de la sociabilidad metropolitana y el mundo de la sociabilidad colonial hasta hoy en cuanto al mundo de la sociabilidad metropolitana tiene una tensión propia que es entre regulación social y emancipación el mundo de la colonialidad no tiene esa tensión tiene una otra tensión entre apropiación y violencia entonces estos dos mundos existen en nuestras sociedades en nuestras ciudades pero nosotros en la tradición crítica moderna no miramos esta línea abismal y entonces sabemos que todos los procesos sociales crean exclusiones y nosotros habemos sido expertos en exclusiones en teorías la exclusión social pero no habemos hecho esta distinción entre exclusiones no abismales que ocurren en la sociedad metropolitana donde hay derechos obviamente que hay exclusiones y no hay acceso digamos generalizado o igual a los derechos a los jueces a las instituciones democráticas pero hay esas instituciones y al otro lado de la línea que se quedó invisible que es la de la colonialidad de la sociabilidad colonial donde no hay regulación de emancipación en este sentido sino apropiación de violencia y ahí no hay derechos de hecho ahí hay exclusiones abismales porque son abismales porque no se permite estabilizar expectativas la gente que vive en la sociabilidad colonial no tiene posibilidad de estabilizar expectativas de vida vive en una situación que llamo de fascismo social ahí no funciona la sociedad civil ahí funciona la violencia obviamente la apropiación y vivimos hoy en nuestras sociedades muchas situaciones en el continente en Europa que son los inmigrantes sin papeles los refugiados el racismo en las ciudades europeas la islamofobia son cosas que crean exclusiones abismales porque quien es excluido de una manera abismal no es verdaderamente una persona está en una situación que Franz Fanon decía la zona de no ser y por eso hay otro tipo de exclusiones y por eso combatir esas exclusiones exige otras medidas las epistemologías del sur dan una atención muy especial a las exclusiones abismales y por eso las que realmente no tienen derechos y eso nos da una u otra idea de las instituciones les doy dos ejemplos por ejemplo mirar la ciudadanía desde la perspectiva de los no ciudadanos cuál es la perspectiva de la ciudadanía hoy o de la democracia hoy de los trabajadores bolivianos en trabajo casi esclavo en las fábricas de textiles o de vestuario de de San Pablo o los refugiados en los campos de Calé o de Grecia o de otros países cuál es sus perspectivas sobre la democracia los derechos humanos y la ciudadanía hay que mirar desde esta perspectiva y las instituciones se quedan de inmediato con una otra color distinta otro ejemplo hoy mujeres en las prisiones por ejemplo de Brasil que conozco un poco mejor son mujeres que vienen de una vida de violencia de droga pero de violencia de asedio sexual que entraron por la vía del crimen y son detentas hoy están pesas en grandes prisiones para nosotros es muy importante dentro de nuestros marcos analíticos distinguir quien está en la prisión y quien está fuera porque la prisión es una penitenciaria es una institución muy central en nuestras sociedades si miramos esto desde la perspectiva de las epistemologías del sur vemos que estas mujeres sobre todo mujeres pero hombres jóvenes por ejemplo aquí en los Estados Unidos pasan de una prisión a otra la sociedad es una prisión abierta si quieres pero es una prisión la misma violencia no hay casi ninguna diferencia entre la violencia que vivan cotidianamente fuera de la prisión y la violencia que vas a sentir dentro de la prisión eso te da una mirada distinta sobre lo que son las instituciones entonces si empezamos a ver como esta distinción fundamental entre exclusiones abismales y no abismales nos va a permitir un concepto y son varios los conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de este curso que son la sociología de las ausencias las exclusiones abismales son las grandes ausencias que nosotros tenemos que rescatar hacer una sociología totalmente transgresiva de cosas que son dichas que no existen y a partir de ahí hacer el otro lado que son la sociología de las emergencias empezar a validar a reconocer la vida social los conocimientos que son producidos por esos grupos sociales abismalmente excluidos y que están resistiendo en su cotidiano a la violencia a la apropiación a que son sujetos entonces entrando con la idea de lucha y de las exclusiones vemos que inmediato hay un largo desafío y que hay cosas que van a ser necesarias trabajar teórica y analíticamente y epistemológicamente por un lado es la idea de lucha mismo de experiencia de lucha por ejemplo y de saber que una lucha es una lucha de cuerpos también el cuerpo en la ciencia social no tiene eurocéntrica no tiene casi ninguna presencia y cuando la tiene y entró por ejemplo por la fenomenología de Merleau-Ponty es un cuerpo astrato es el cuerpo que mereció esta observación a Franz Fanon que ustedes quizás conocen en las pieles negras cuando Franz Fanon al leer al leer el édipo de Sartre dice pero mira Sartre no entiende que un cuerpo negro sufre de otra manera y podría decir lo mismo un cuerpo de mujer sufre de otra manera un cuerpo indígena sufre de otra manera entonces hay cuerpos subalternos hay cuerpos que son demonizados y que tienen que traerse también con sus sentimientos con sus emociones y quizás lo más importante para nosotros es que tenemos que empezar a descolonizar nuestros sentidos pero si miramos a las luchas en los cuerpos entonces por ejemplo vemos que las luchas el conocimiento escrito puede ser importante trabajado por la gente pero hay mucho conocimiento oral y por eso tenemos que empezar a crear epistemológicamente diálogos entre el conocimiento oral y escrito y el conocimiento escrito cuando es utilizado es utilizado de una manera que lo desmonumentaliza es necesario desmonumentalizar el conocimiento escrito de nuestros libros de alguna manera una u otra relación entre el cuerpo entre el conocimiento oral y el conocimiento escrito y obviamente también la cuestión de los autores de los conocimientos nosotros partimos mucho nuestros libros nuestros artículos que el conocimiento tiene autores gran parte del conocimiento que está vigente que circula en las luchas es conocimiento anónimo es conocimiento que quizás algunos miembros del grupo en resistencia tienen conocimiento especial los líderes podemos decir todo eso los chamanes los médicos tradicionales por ejemplo los taitas pero no es el mismo concepto de autoría que es tan importante para el conocimiento eurocéntrico y por eso tenemos que trabajar el concepto también obviamente de autoría pero había mucha otra cosa que yo gustaría decir de otros temas que van a surgir con las epistemologías del sur pero voy a dejar esto para el curso mismo para ustedes para que ustedes puedan desarrollar quiero apenas decir que los desafíos que están adelante de nosotros son de dos tipos obviamente son por un lado metodológicos y políticos también como vamos y estos políticos tienen que ver también con la educación o sea que tipo de universidad es adecuada a las epistemologías del sur a las ecologías de los saberes a las centralidades de los conocimientos nacidos en las luchas en la perspectiva de los que sufren las injusticias del capitalismo colonialismo y patriarcado que tipo de educación entonces los desafíos son bastante grandes hoy me refiero muy brevemente para terminar los desafíos metodológicos ¿por qué? porque nuestras metodologías mismo la ciencia crítica las teorías de ciencias sociales críticas nuestras metodologías son extractivistas nosotros hablamos hoy mucho del neo extractivismo del extractivismo de recursos naturales de una explotación sin precedentes de la naturaleza que desplaza personas que masacra que expulsa gente de sus tierras ancestral campesinos indígenas afrodescendientes pero nuestras metodologías son también un poco extractivistas porque nosotros somos extractivistas como cuando hacemos trabajo empírico y fíjense que mucho del trabajo digamos crítico que viene de un foco la perspectiva de colonial etcétera muchas veces porque su base o es filosófico son estudios culturales no van a enfrentar no van a enfrentar mucho esta cuestión de la metodológica pero las ciencias sociales tienen que enfrentar muy claramente porque nuestro conocimiento es un conocimiento sobre el otro como pasar de conocimiento sobre a conocimiento con conocer con el otro sujeto a sujeto no crear objetos sino multiplicar autores multiplicar sujetos crear subjetividades más fuertes para luchar contra la dominación entonces estudiar con investigar con es va a ser muy importante para crear metodologías colaborativas obviamente que son de tipo distinto y ahí realmente la descolonización de los sentidos va a ser muy importante por ejemplo la vista ver profundamente va a ser muy importante para nosotros en las epistemologías del sur ver profundamente no es un ver normal es que nosotros estamos acostumbrados a ver sin ser vistos a observar sin ser observados y además a ver lo que es visible hay que ver lo que es invisible hay que ver que estamos a ser observados Merleau-Pontilla hablaba de esto pero de una manera abstracta ustedes tienen el campo de ver qué tipo de protocolo de reciprocidad de divisiones operan qué tipo de asimetrías lo que vemos cuando miramos no es lo mismo que cuando somos mirados por otra persona a una asimetría que es necesario ver y si vamos a ver por todos los sentidos velar tocar escuchar oír nosotros no fuimos entrenados para escuchar fuimos entrenados para oír y mucho menos escuchar profundamente que escuchar los silencios el inaudible y si llega un tiempo existe un ritmo existe una confianza existe un tipo de trabajo con que es mucho difícil de poder realizarse por las metodologías que tenemos y que tenemos que desmonumentalizarlas para poder y el conocimiento escrito en que se basa para podermos avanzar por ejemplo en el proyecto Alice que ustedes pueden mirar después en la página web nosotros tenemos varias estrategias para desmonumentalizar el conocimiento y una de ellas ha sido exactamente lo que llaman las conversas del mundo para poner gente que ha escrito libros a conversar y vermos como el conocimiento escrito cuando está oralizado es un conocimiento distinto y que por eso así entra mejor y puede participar mejor en una lucha después de oralizado quizás para muchos van a decir que se pierde el rigor pero se ganan otras cosas otro tipo de rigor que es el rigor pragmático de la utilidad de estar presente en las luchas y de poder ser útil a una lucha desmonumentalizar es muy importante pero también es importante crear en estas metodologías colaborativas por ejemplo lo que habíamos hecho hace algún tiempo y que también estoy seguro que ustedes van a mirar un poco más son las oficinas o los talleres de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales en que durante dos días reunimos hace poco tiempo ya tenemos bastante ustedes pueden ir a la página donde nosotros unas 40 personas un tercio académicos dos tercios líderes de diferentes movimientos sociales organizaciones y con temas que son relevantes para la comunidad se pone a discutir durante dos o tres días en residencia todo hicimos un barrio reciente en Arar en Zimbabue sobre la cuestión de la tierra hicimos otros también en Córdoba en Argentina en Belo Horizonte por la primera vez tuvimos pueblos indígenas y fueron una comunidad indígena con pueblos afrodescendientes y quilomboles como se dice en Brasil y pueblos indígenas y ahí se crean ecologías de saberes distintos con una gran horizontalidad estos talleres por ejemplo son para mí una forma de ver cómo se puede crear otro tipo de conocimiento más horizontalizado y eso lleva tiempo hay que crear confianza obviamente y hay que quizás de ver cómo es que una universidad convencional podría aceptar los talleres de la universidad popular de los movimientos sociales lo más importante es que la metodología de nuestro punto de vista de las epistemologías del sur no es una receta yo no tengo la teoría y voy a testar no tengo las hipótesis y voy a testar es otra cosa las metodologías son creación nueva de conocimiento sorprendente muchas veces que no se puede de ninguna manera prever porque depende mucho de los grupos que están reunidos y de las luchas de los contextos en que están estábamos en Córdoba la gran lucha era una lucha contra una fábrica que la Monsanto quería instalar en sus pueblos de tragénicos esa lucha era muy fuerte en ese momento y muchas de ellas han sido la cuestión de la tierra por la minería por los megaproyectos entonces estos procesos de metodologías no extractivistas colaborativas verdaderamente que van más allá de lo que era la investigación acción participativa de nuestro querido amigo y solo uso mestre que fue Orlando Falsborda y que el año entrante vamos a tener una gran conferencia en Cartagena de Indias para seguir trabajando de una u otra perspectiva más avanzada toda esta tradición de acción participativa que Orlando nos ayudó a formular y que también fue él que mostró como las emociones son importantes lo que llamo la relación caliente el sentir pensar o como un colega de Ecuador que acaba de defender una tesis doctorado Patricio Arias sobre corazonar que es un concepto muy importante en mi epistemología también como la idea de como calentamos la razón para poder participar en una lucha correr riesgos en que las clases medias no les gusta nunca casi de correr riesgos y es necesario en el mundo de hoy en que tanta gente está víctima de tanta violencia hay que correrlos entonces hay desafíos metodológicos enormes de los cuales ustedes ven que hay un otro tipo de trabajo intelectual que es importante pero tiene que estar en las ecologías de saberes mezcladas en diálogo con otros saberes que circulan en la sociedad y los académicos no pueden tener la actitud de un académico o intelectual de vanguardia de ninguna manera son lo que llamo los intelectuales de retaguardia ¿qué es un intelectual de retaguardia en estas condiciones? ¿cómo se puede enseñar y trabajar la intelectualidad de retaguardia en nuestras universidades por ejemplo? ¿cómo será el nuevo estadio de una educación popular universitaria que va a buscar sus raíces obviamente a Pablo Freire y a Orlando Falsborda pero que entra con las epistemologías del sur en su conocimiento son desafíos no tenemos recetas no todos estamos trabajando en diferentes luchas por ahí en nuestro tipo de trabajo porque esta es la característica de las epistemologías del sur es que no vamos como yo siempre digo las epistemologías del sur solamente existen porque hay epistemologías del norte y serían buenos que no serían necesarias no podemos crear digamos facultades de epistemologías del sur al lado de otras que no lo son tenemos que ir creando una u otra conciencia epistemológica teórica analítica metodológica que puede crear básicamente al gran objetivo ver si podemos ser un poco más eficaces en esta lucha que es una lucha de democratización global que incluye la desmercantilización de la vida el descolonizar de la vida despatriarcalizar la vida son objetivos muy grandes donde los conceptos que vienen de las ciencias críticas occidentales con divisiones que no nos sirven individuo comunidad la manera que era hecha entre naturaleza y sociedad tampoco entre inmanencia y trascendencia que se confunden en el occidente con religión y que no es la espiritualidad todo esto está en una gran convulsión es una tarea muy larga que tiene que de alguna manera ser hecha también contra nosotros mismos y por eso es que la metodología no es una receta y aquí es lo único que guardo quizás de un gran sociólogo del siglo pasado quizás lo más grande para mí Pierre Bourdieu que al final de su vida concluyó que gran parte del trabajo tiene que ser contra la propia sociología que él había promovido de una manera que no permitía crear la resistencia la lucha y por eso cuando al final de la lucha se mostró que quería intervenir en la lucha social tiene que hacerlo de alguna manera a rebelión de su teoría por así decir hay textos muy interesantes sobre eso y sus discípulos no le gustó para nada nosotros en la epistemología del sur queremos evitar este dilema no podemos hacer que de un lado somos los teóricos y del otro lado somos los políticos y nada tiene que ver una cosa con otra no nuestra epistemología nuestra metodología nuestro trabajo tiene que ser parte y tiene que ser siempre en función de trabajo político de luchas concretas en que estamos metidos y cada uno y cada uno está metido en las luchas porque muchas veces no podemos escoger las luchas las luchas nos escogen y por eso no es posible prever entonces me parece que tenemos aquí un campo imagino que hay miles de preguntas que ustedes ponen al inicio de este curso no las puedo obviamente contestar ahora ni tampoco haría sentido porque vamos a tener muchas clases y va a haber oportunidades de otros intervinieran con diferentes y otras y otros intervinieran en las cuestiones y como digo estoy a disposición para más tarde poder intervenir también y responder a algunas cuestiones y seguir con esta conversación les deseo por eso un buen curso y estoy seguro que nos vamos a enriquecer enormemente durante todo este tiempo muchas gracias por haber estado conmigo y yo con nosotros con ustedes y vamos a seguir juntos intentando realmente seguir y ser lo que siempre digo que realmente necesitamos de ser rebeldes competentes por veces las ciencias sociales han creado conformistas incompetentes han creado rebeldes incompetentes tendremos que crear rebeldes competentes muchas gracias las ciencias